Que ya se fue Omar Campos, vendido, lateral izquierdo de la casa y de forma instantánea, automática, Nacho Ambriz se la juega con otro de casa. Acá viene este buen servicio, el cañonazo, que se va por un lado, en una buena llegada de Raúl, el dedo López que andaba ahí, atacando, le quedó a la derecha. Es la buena para él, tiene muy buen disparo. Con tanto con Mazatlán como con Querétaro, jugó con cinco en el fondo. Tiro libre y ahí está Piovi perfilado, Piovi le pegó a Cebedo, recuesta bien y rechaza esa pelota. Con qué efecto buscando el poste de... Lo vemos aquí en la intensidad cuando pierde el balón, los centrales están en el centro del campo sin ningún problema. Así es, Alexis Gutiérrez para Farabelli, Charlie, buscando por dónde, encontró a Piovi, Rotondi. Ahí en el centro, Rivero la dejó pasar, Antuna hizo finta nada más, metió el tiro y Doria se cruzó en el último momento. Se tardó en disparar, buscó de un lado, del otro, Doria se cruza y el balón va al tiro de esquina. Sí, parecía que Rivero iba a cabecear de primera intención, después Antuna se encuentra la pelota ya muy encima, intenta resolver de manera rápida con ese recorte y aparece muy bien Doria, que está teniendo... Es un tiro de esquina que sale aquí a Rotondi, ¡casi! La prende a gol, sí la prendió, pero salió algo desviada Marcosas. En otro balón que gana, ¿no? A nivel defensivo Doria. Y Antuna frena para esperar la llegada de Lolo. Piovi le puede pegar, prefiere abrir para Rotondi, le dieron a Piovi. Rotondi mete centro, se vuelve a Darayego. Con mucha intención el centro de Rotondi, pero el de Apatzingán. Los boys, Ramiro Sordo. Acá viene el balón para Antuna, siempre peligroso Antuna. Le van a hacer el dos contra uno, sacó el centro Rotondi. ¡Sí! El remate va muy cruzado. Así como al inicio del juego, desborde de Antuna. Centro a segundo palo, remate de Rotondi. La capacidad suficiente de mantener el balón, pues te acaban matando, ¿no? Como está haciendo Cruz Azul a Santos, que no ha podido salir para que vete de su terreno de juego. Así es, vamos a ver ahora, Osejo para Jordan. Se movió Medina, ahí está Diego Medina. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos Laguna! ¡Lo metió Diego Medina! ¡Es un gol contra el cel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Me quedé esperando! ¡Sí! ¡Se levantaba la bandera! ¡Si Escobedo marcaba! ¡Pero dijo, juegue! ¡Se ha marcado el gol! ¡Que claro, se va a revisar! ¡Pero por lo pronto! ¡Diego Medina llega! ¡Y ahí está el apoyo para Harold Preciado! Y es un gol por la salud que beneficia con cinco quimioterapias a niños de escarzos recursos para continuar con su tratamiento. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, ya lo gana Santos Marcosas. En un contrato, limitar mucho los espacios interiores aquí entre líneas donde hace mucho daño Cruz Azul y cuando recupera, atacar y transicionar los espacios con mucha velocidad. Allá viene la máquina. Antuna en el recentro. ¡Rotón! ¡Y! Se tiene que cruzar la saga. ¡Ahí está Santiago Núñez! El argentino, exjugador de Estudiantes de la Plata. Se tiene que lanzar de palomita, pero para desviar el balón. Era un buen remate de Rotondi. Balones largos entre Antuna y Rotondi. Y así Cervantes con Mariscal. Y Santos que, muy al estilo Ambriz, quiere mantener el balón, pero aquí se estaba equivocando. Santiago Núñez hace medo, tiene que reaccionar para evitar que Antuna robe ese balón y haga daño. Mateus Doria. Y Doria alarga el despeje que viene a recibir Jesús Osejo. La quiso jugar de taquito, la llevaba a Lanzervantes. Detuvo el juego a Donay Escobedo. Y amonestó a Dita. Nos damos cuentas como primero Osejo controla, Dita lo mide y después le va con todo. Se va expulsado el colombiano. Sí, innecesaria. Púlveda sale, Farabelli. Y ahí es, creo que queda una línea de cuatro prácticamente, ¿no? Obviamente, soltando a Huescas y soltando a Cándido. Son dos centrales los que tiene realmente en la cancha. Salió Sepúlveda también en lugar de Gamboa. Ah, fue el cambio que me faltó. Sí. Ok, ok. Sí, sí, para el entrar de Gamboa. Claro. Alexis Farabelli. Así queda Medina en el toque. Viene el centro, remate. Gol de Santos. Gol. De Santos Laguna. Lo metió Fagundes. Con tercer. Tienes el fútbol en tus manos. Gran jugada. Aprovechando que Cruz Azul apenas se estaba acomodando después de los cambios. Viene una gran combinación. Y el remate de Franco Facundes para conseguir el segundo del equipo de la comarca. Una nota. Cándido. Cruz Azul con uno menos, pero sigue peleando penalti. Marca penalti a Donario Escobedo. Santiago Núñez quiere despejar. Y se encuentra ahí a Nacho Rivero. Saca el balón, pero también se lleva al jugador de Cruz Azul. Y Escobedo dice penalti, Titovilla. Le termina ganando la posición muy bien Rivero, que iba a tener muy pocas posibilidades de rematar a portería. Incluso no sé si de quedarse con el esférico, pero Núñez le facilita todo. Nunca lo ve a Rivero, quiere despejar. Se lo lleva puesto y para mí es un penal clarísimo. Sí, es penal clarísimo. A diferencia de los errores que había tenido en el partido con malos despejes. O incluso ese penal en Toluca hace unas semanas. Todo listo. Silva el árbitro. Viene Piovi. Acevedo sensacional. Carlos Acevedo sensacional. Detiene el penalti. Y sofoca todo intento de sublevación de la máquina. Deteniendo el penalti de manera sensacional. Acá viene Santi. Fagundes, penalti. El árbitro va a molestar y va a expulsar a Fagundes. Por fingir una falta. Qué momento de partido, Titovilla. Increíble. No dije nada de Piovi. Dije que le pegaba muy bien a la pelota. Bueno, como suele suceder, Marco. Cuando hablas bien de alguien, te hace quedar. Fagundes esperando el contacto. Pero no hay nada. Se deja caer. Para mí sí. Finge. Y eso es amarilla. Para mí, Escobedo. Muy bien. ¿Cómo están las cosas ahí abajo, Dani Velasco? No, 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 no. Explotó el territorio Santos Modelo. Primero con lo de Acevedo. Y después con ese contragolpe trepidante. Aquí está el penal. Qué bien lo lee Acevedo. Y qué bien. Ni rebote da el uno de Santos, ¿no? Impresionante. Se la quedó. Pero pareciera que esa es la manera de superarlo a Cruz Azul, ¿no? Mateo Levy. Bueno, va por todo Cruz Azul. A pesar del marcador. Y claro, porque ahora están parejos. En cuanto a número de jugadores, viene Santi Muñoz. ¡Muñoz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos Laguna! ¡Allí está! ¡El gol contra el cel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! Gran jugada de Santi Muñoz. Que resuelve de manera sensacional. Y Santos ya lo gana. Tres a cero. Y hace vibrar este estadio. Hacía rato que no lo veíamos así. Y con este gol, Santos está afianzando una gran victoria en este partido. Es un gol por la salud. Fue acertado mi pronóstico. Hubo tres goles.